No me han traído nada de picar o nada. Ya viene, ya viene, ya viene. ¿Qué te parece la puesta en escena, la mise en place? Bueno, gracias a Dios te han prestado todos mis muebles y parte de mi escenografía. Gracias a Dios te han prestado todo lo mío porque es así como un canal de televisión, como un programa debería de recibir a sus invitados, la cual te felicito. Y soy yo, o sea... ¿Traer los leones? Sí. Escúchame, ha sido... No había forma de traer los dos leones de oro. No había forma. Me imagino que te debes de sentir un pobre en este tiempo. No, no permitían, no permitían traer los leones. O sea, yo la verdad que ha sido un trámite, pero interminable en el canal. Muy tedioso. Es que mira, es un proceso para yo poder presentarme, tú lo sabes Omar, es tan difícil yo poder presentarme en algún programa de televisión, lo saben perfectamente todos los canales. Entonces estábamos hablando con el señor Gamarra, o sea, hacer un proceso porque Gamarra le escribe a mi productor, mira, es Omar Ruiz de Somocurcio, sabes que eres el sol del país, el sol de este canal. Se trata de Omar Ruiz de Somocurcio, mira, sabes que él quiere invitarte. Y ahí viene una carta y me manda. Oye, Andrés, Omar Ruiz de Somocurcio quiere invitarte. Pero en este caso no me lo habías pedido tú, tú mandaste a uno de tus asistentuyos. Entonces, el asistente habla con el rango de asistente mío. Claro. Pero ¿qué pasa? Tu asistente cometió el error... De saltarse. De saltarse y el asistente me escribió a mí. Imagínate que un asistente tuyo me escriba a mí. Claro, claro. Desde ahí... Tú sabes que, perdón que te interrumpa, Andrés, pero... Es mi programa. O sea, yo he estado el sábado, le hemos pasado extraordinario el rating que has hecho, me conmoviste en temas muy humanos, muy sensibles. Y yo te dejé que tú, ya, tú hablas, o sea, con todo respeto. Primero porque tú eres una estrella y yo soy un principiante. Te regaló la pulserita de la suerte. Me compré la pulserita. La más cara que compro en mi vida, pero me trae material de suerte, material de suerte y un lindo gesto. Y... Los leones. Yo dije, tienen que venir los leones. Pero no, como son de oro, están guardados, ¿no? Entonces le digo al señor Ricardo Gamarra, al ingeniero Ricardo Gamarra... Sí. Ingeniero, perdón, porque cometí una infidencia. Espero no crea estar mirando. Y me dice, le digo a este ingeniero Gamarra, los leones, no deja Andrés que traigan los leones. ¿Qué? ¿Me dice? Está loco. ¿Qué dice ese? Y trajo los leones. El ingeniero Gamarra los trajo. Los cargó y los trajero. Y no pesan nada, son legritos. Es tu cumpleaños.